¿Qué tal? Cinefilos y coleccionistas, hoy traigo la reseña, sin spoilers, porque tampoco hace falta, de la película Inside Out 2, o del revés 2, como se llama aquí en España. Una película que viene 10 años después del gran éxito de la primera, una de las películas más taquilleras de la historia del cine, una película que revolucionó el formato Pixar, una película que fue avalada tanto por el público como por la crítica, una manera diferente de hacer animación, una manera de enfocar una película para niños, que no es tan para niños, una manera diferente de enfocar los pensamientos o hacer ese monstruo de los colores, pero de manera diferente. Y nos llevó a una película que todos disfrutamos hace 10 años, y que 10 años después, pues, claro, debido a que está en plataforma, que está en Disney, que es una película que siempre se toma como referencia, pues ¿qué ocurre? Que estamos yendo todos en masa a ver esta segunda parte. Y digo todos en masa porque me he encontrado que me ha sido bastante difícil sacar entradas, bastante difícil. O sea, estamos hablando de que prácticamente estaban todas las sesiones ocupadas, y en gran parte es por el boca a boca que está teniendo esta película. ¿Por qué? Porque es una película que está gustando y con razón. Es una película que creo que, no sé si superar, pero sí que mantiene el nivel de la primera, lo creo firmemente. Creo que está haciendo, ha hecho las cosas bien, ha mantenido la secuela, ha mantenido las formas de la primera, y no nos hemos encontrado con un producto vacío o simplemente con unas ganas de sacar dinero. Pero aquí nos encontramos con un producto que respeta a la primera, con un producto que intenta mejorar la primera y que en ocasiones incluso lo consigue. Para mí es una película que me ha despertado muchas sensaciones. He tenido momentos de empatía, he tenido momentos de tristeza, he tenido momentos de alegría, me he reído bastante con la película. Sí que es cierto que a los peques de la casa les ha gustado, pero no acaban de entender bien la película, porque hay formatos como el tema de la ansiedad o la vergüenza, que todavía no acaban de entender. Es una película más para adolescentes que no para quizás más peques. Pero sí que es cierto que es una película que a los grandes nos va a gustar y nos gusta, porque es que encuentro que es maravillosa. O sea, cómo trabaja el tema de la ansiedad, que es uno de los personajes que entran en acción en esta segunda parte y entran otros más, pero quizás esta es la que más, ansiedad es la que más se lleva al protagonismo. Creo que es un acierto haber utilizado el tema de la ansiedad, porque estamos en una sociedad que, quién más o quién no conoce a gente con problemas de ansiedad, con problemas de estrés. Y el baremo de edad que trabajan con Rayleigh, que es la protagonista, pues entra muy bien en el tema de la ansiedad. Aquí nos encontramos una Rayleigh que va a hacer cambios en su vida, donde entran vergüenza, donde entran ansiedad, donde entran el querer impresionar y todo esto conlleva a una actitud diferente. Sí que es cierto que el formato de la película es el mismo que la primera, es decir, ocurre algo y ese algo desmonta todo. Es un poco Toy Story, bueno, pues como hace Pixar, ¿no? Pero sí que es cierto que está bien hecho. Está bien hecho y toda la película te lleva bien cogida de la mano, sin que te aburras, dura lo que tiene que durar, una hora y media, no dura más. Y creo que está muy bien parida. Es una película que no te aburre, al revés, te estás riendo bastante. Y creo que el único fallo que comete es parecerse tanto a la primera, porque realmente es prácticamente lo mismo, con incluso el final muy parecido. ¿Vamos a tener Inside Out 3? Pues seguramente, porque está siendo un taquillazo, así que seguramente. Tema de animación, nada que decir. Tema de bandas sonoras, nada que decir. Maravillosa, tanto la animación como la banda sonora. Está muy bien hecha, una banda sonora muy bien hecha, al igual que la primera, manteniendo el tema de la primera. Y con temas sociales, pues que bueno, porque ves a los adolescentes, te ves reflejado también, te ves reflejado como padre o como adulto, porque te toca ese tema también. Y la verdad es que está muy bien. No tengo nada que decir, así que le voy a poner un 8. Para mí es una de las mejores secuelas que ha hecho Pixar, por no decir la mejor. Y invito a que vayáis a Arcina a verla. Está muy bien. Y no esperéis a verla en Disney Plus, porque merece la pena. Merece la pena. Así que nada, nos seguimos viendo, afilamos las garras y a tope. Así que... Gracias.